Música 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 Ahí hay la guerrilla Y de Sierra del Vente Se le ponía su marido Ya estoy con un amigo La visita mañana Vamos He enviado a Marilón La victoria Con sabor Ahí Ey, ey, ey Eso, eso Vamos Ay, ey, ey Eso Oye La victoria de amor La victoria de los cariñazos Esa mirada Vamos, vamos, vamos Es el amorito Andaremos en la lúpida A mi vecina de abril Que me muere su marido A mi vecina de abril 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 Y ya sabes el sol, y ya sabes el sol, la ropa del cachudo Y ya sabes el sol, la ropa del pinado Rumba, 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 numerito Rumba, 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 rumba